Nos encontramos en el céntrico barrio de Malasaña, Madrid, famoso por su ambiente juvenil e historia en la movida madrileña para colarnos en uno de los estudios de tatuajes más especiales de la zona, Tattoo Magic Colón. Este estudio está abierto desde 1996. Su actual regente, Ariel, es un serio empresario pero sobre todo es un artista, como todos los tatuadores que trabajan con él. Ariel y sus tatuadores nos explican qué tienen de especial su estudio y ellos mismos. En el tema del tatuaje, el estudio busca personas que realmente estén por la labor de tatuar. Cada uno de los tatuadores de Tattoo Magic Colón son unos verdaderos profesionales, diestros en diversas técnicas y estilos. Uno de ellos nos cuenta cómo es la vida de un tatuador. La vida de un tatuador yo creo que es como la de cualquier otra persona o al menos eso yo me imagino, tampoco he vivido otra vida para saberlo. Los clientes valoran la experiencia y profesionalidad de los tatuadores, razón por la cual eligen este estudio para tatuarse. Esteban Contreras es un cliente que nos cuenta por qué Tattoo Magic ha sido su primera opción. Elegí este estudio porque hice una investigación referente a los trabajadores, los artistas que se dedican a esto, sobre la parte de la estética y el profesionalismo que utilizan para realizar las técnicas y hay una persona que llena esas expectativas que queríamos. Los tatuadores no nacen sabiendo y nos cuentan cómo llegan a ser unos auténticos profesionales. Hice un curso con una compañía, me enseñaron a montar la máquina, a poner todo higiénicamente en la mesa, que no hubiera contaminación cruzada, empecé a tatuar en cerdo y luego hice prácticas en algunas personas y a partir de ahí ya es todo un poco más autodidacta, viendo vídeos de Youtube, mirando a gente como tatuaba, tatuándome. Tattoo Magic no solo se dedica al arte sobre la piel, también dispone de anilladores profesionales que nos explican un poco su mundo. Bueno, hay que hacer varios cursos, se tiene que invertir bastante tiempo, bastante dinero. El dolor del piercing, pues bueno, es muy rápido, es muy, muy, muy rápido. Igual que es más doloroso que un tatu, es mucho más rápido, entonces compensa. No se tarda más de tres segundos en terminar de hacer un piercing. El mundo de los tatuajes y la anillación no es solo un arte, es una forma de vida y mucha gente se entrega por completo a ella. El mejor ejemplo es Ángel Rodríguez, una entrañable persona que a sus 61 años tiene tatuado casi por completo todo su cuerpo. En nombre de su hija, la cara de su madre o el número 13 que lleva tatuado en sus párpados son tan solo pequeños ejemplos de que los tatuajes son totalmente compatibles con una vida sana y Ángel es la prueba viviente de ello. Los tatuajes y su mundo son cada vez más aceptados por la sociedad y seguro que en un futuro muy temprano todos llevaremos uno sobre nuestra piel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!